El origen racias. La cuestión respecto al origen racias de las gentes del Antiguo Egipto es de una gran complejidad. Encontramos en las tumbas y en los restos culturales primitivos rasgos de varias razas que entraron en el país en tiempos remotos, y cuyos datos son tan escasos que es peligroso generalizar acerca de ellos. Según el profesor Sergi de Roma, creador de la teoría de que en los tiempos antiguos nació una gran masa civil en las orillas sureñas del Mediterráneo, los antiguos egipcios pertenecían al lado oriental de esta raza, junto con los nubios, avicinios, gaya, mesai y los somalíes. La evidencia del lenguaje es incierta, ya que ésta, como otras, quizás solo sea cultural. Otra teoría es la de que poblaría el Valle del Nilo en la época primitiva una raza pigmea que había sido desposeída y echada por los mediterráneos emigrados. La teoría de que las gentes mediterráneas entran en Egipto directamente desde su hogar original no concuerda con aquella que haría que la raza que poblaba el país en un primer periodo procedía de Palestina. Al considerar los datos, parecería que éstos eran mediterráneos que tenían gran experiencia cantera al trabajar en un país que abundaba en ese material. Éstos fueron probablemente seguidos por emigraciones sucesivas desde el este y desde Arabia o países vecinos, de donde salió un agente similar a los babilonios y su cultura, que habían adoptado un hogar común que en la actualidad no se puede encontrar. Éstos impusieron su vocabulario semítico sobre la sintaxis casuística de las gentes que encontraron en el Valle del Nilo. Pero aunque revolucionaron el lenguaje, sólo consiguieron cambiar la religión parcialmente, ya que ésta, en su mayoría, es osírica y más tarde se mezclo con la veneración de los recién llegados halcones de Horus. Hay los que creen que estos emigrantes árabes eran camitas, quienes alcanzaron una elevada civilización en la Arabia Occidental, y quienes, empujados por las masas semíticas del norte, cruzaron el Mar Rojo en barcos e hicieron su primera parada en Egipto en Berenice. Según esta versión, los egipcios dinásticos son camitas y no son diferentes en aspecto a los gaya de hoy, pero puede que tuvieran algún rasgo protosemítico. Se cree que se concentraron en la franja estrecha fértil que franquea las orillas del Nilo. Efectivamente, sería difícil precisar dónde más pudieron encontrarse. Según el cálculo más bajo, la historia dinástica del Antiguo Egipto se extiende más allá de 3.000 años. En vista de las dificultades cronológicas, se ha estimado conveniente adoptar el sistema dinástico de estimación que eligió Manetó, un sacerdote egipcio que vivió en el siglo III a.C. Manetó dividió la historia de Egipto en 31 dinastías, de las cuales unas 26 comprenden el periodo entre la conquista de Mena y la conquista persa, mientras que las otras abarcan el periodo de la supremacía persa, helénica y latina. Sin embargo, con la conquista persa vino la desintegración del imperio egipcio, y aquí la historia puramente nativa llega a su fin. A pesar de que las divisiones dinásticas de Manetó hayan sido adoptadas por los egiptólogos modernos, su cronología no es tan aceptadas, aunque esté apoyada por lo menos por una autoridad distinguida el profesor Klinders-Pitry. La tendencia general de hoy día es aceptar la cronología mínima que se conoce como la del Colegio de Berlín, que data la conquista de Mena entre el año 3400 a.C. y las 12 dinastías en el 2000 a.C., en lugar de la del profesor Pitry que dataría estos acontecimientos en el 5500 a.C. y 3400 a.C. respectivamente. Es costumbre agrupar las varias dinastías en tres periodos el antiguo imperio que comprende las dinastías 1 a la 8, el imperio medio dinastías 9 a 13, y el imperio nuevo dinastías 13 a 26. Sin embargo, estas divisiones no sugieren ninguna ruptura en el curso de la historia egipcia, sino más bien son usadas por conveniencia. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que próximamente estaremos conversando sobre el origen racias, la exploración egipcia y las primeras investigaciones egipcias. No se lo pierdan. No se lo pierdan.